Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Por incremento de las lluvias en la cordillera y la ruptura del dique perimetral en Arauca, el IDEAM declaró la alerta roja. Comunidad de orillas del río debe estar en alerta. La Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca confirmó la alerta roja emanada por el IDEAM para esta región del país, por las fuertes lluvias en la cordillera. El IDEAM ha emanado una alerta roja, teniendo en cuenta una situación de rompimiento del dique en el sector Los Mota, que es donde el municipio viene interviniendo y que obviamente esto genera que con posibles incrementos súbitos del nivel del río Arauca, las aguas presenten desbordamiento en este sector. De la misma manera, se vienen presentando también algunas lluvias en los ríos tributarios, al río Arauca, de la parte de la cordillera, sobre los municipios de Toledo, sobre los municipios de Cubará, en el departamento de Boyacá, lo cual conlleva a que se puedan presentar algunos incrementos súbitos de los niveles del río Arauca. Por ello, es importante mantener alerta a las respectivas comunidades sobre las zonas de ronda del río para que estén muy atentos al nivel de estos, generen las respectivas comunicaciones a las entidades oficiales para que podamos atender y responder de manera adecuada a cualquier situación. Según el funcionario de la Coordinación de Gestión del Riesgo, la alerta roja es por las lluvias y la ruptura del dique en la curva de Mota. Bueno, esta alerta roja se viene presentando por las dos situaciones que se denotaron, teniendo en cuenta que ya inició el segundo periodo de lluvias en todo el territorio nacional, donde hay un incremento en los niveles de precipitación sobre la cordillera oriental y toda la región andina, que obviamente son las que tributan sus aguas al río Arauca. De otro lado, se espera que en los próximos días dé respuesta a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre la inspección que realizó al dique perimetral en Arauca y Arauquita. En este momento estamos a la espera de las respectivas evaluaciones que viene desarrollando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya tenemos conocimiento que el equipo profesional ya presentó la respectiva propuesta y está para valoración y evaluación por parte del equipo técnico y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los organismos de socorro del Departamento Arauca le hicieron un llamado a las personas que viven a orillas de los ríos a estar en máxima alerta.